Cosas peores puede haber Que creer en el amor Que salir sea divertir Que tener un novio o dos Y si hablan mal de mí Les diré que soy así Bien podría coquetear Prometer fidelidad Abrazarlos por jugar Y su corazón robar Y después por gusto herir Ser hipócrita y mentir Yo respeto la amistad Soy sucera y soy leal Me arrepiento si hago mal Los errores de aceptar Y no me importa llorar ¿Quién podría renunciar Y mi vida malgastar Encerrar? Encerrarme y esperar Es que el amor a aquel ideal Que tal vez no llegará Aunque hable mal de mí Porque siempre he sido así Me Que tal vez no llegará Me No sé 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 Gracias por ver el video